Que si Gabri Veiga, que si el Barça Gate, que si otro tipo de preguntas sobre Antonio Conte, por ejemplo... Preguntas y respuestas en el canal. ¡Al lío! ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Vamos con el preguntas y respuestas de esta semana que viene calentito, que tenemos preguntas de todo tipo, algunas orientadas al Barça Gate, que es el tema de moda y va a ser el tema de moda durante mucho tiempo. Y vuelvo a recalcar aquí en el canal, por si hiciera falta, que es un tema en el que pienso ser un martillo pilón, porque no podemos dejar que muera este tema. O sea, el Barça Gate, el caso Negreira, es el mayor escándalo de la historia del fútbol español y tenemos que tratarlo como tal. No podemos dejar que nos hablen de otra cosa. Así que, si en el preguntas y respuestas también me hacéis preguntas sobre esto, pues por supuesto que lo vamos a tratar. Pero vamos, que no me voy a enrollar más, que tampoco queréis que yo me ande aquí enrollando con mis historias de abuelo cebolleta. Así que, lo dicho para esta sección, si quieres participar ya, lo sabes, dinámica muy sencilla de cara a la próxima semana. Hashtag QuilloPR y tu pregunta. E intentaré contestar el mayor número de preguntas posibles dentro de siete días. Y si no quieres ver todo el vídeo porque, mira, que yo ya te tengo muy listo o porque las preguntas son demasiadas o porque tienes cosas que hacer y punto, y se acabó, en la descripción te dejo minuto y segundo exacto de cada pregunta para que vayas a tiro hecho. Primera pregunta. Luis Guerrero4204. ¿Cómo afectaría a la salud de los chavistas palanqueros la por cracks la decimoquinta? Pues supongo que haría un daño tremendo. Imagínate, este año que van a ganar la Liga, que están ahí con toda la euforia porque volvemos a ser campeones, porque vuelve el Barça, we are back, no sé qué tal, si acabas la temporada con el Real Madrid ganando la Champions y con la que tienes montada encima con el tema del Barça Gate, sería tremendo. Yo creo que sería muy difícil de encajar. Te diría que incluso peor que la decimocuarta. Mira que la decimocuarta tuvo el añadido de esa épica del Real Madrid, de que fuera la mejor Champions de toda la historia, con el daño que a ellos les hizo, que además venía de otra liga ganada por el Real Madrid, temporada inolvidable para el Club Blanco y ellos en ruina tal. Pues fíjate que con todo y con eso, creo que la decimoquinta, por el contexto actual que estamos viviendo, sentaría peor que la anterior y crearía bastantes úlceras de estómago en la afición del FC Barcelona. Siguiente pregunta. Juan Claudio Rodrigo, buenos días, tardes, noches. Por cambiar un poco del Barça Gate, ¿qué te parece el rajadón de Antonio Conte? Bueno, se refiere a unas palabras de Antonio Conte el otro día, que se hicieron virales evidentemente porque, vamos, arrasó contra todo, contra todos. Allí en Inglaterra cayó como un auténtico bombazo todo esto de Antonio Conte. Bueno, yo creo que Antonio Conte al final es un hombre que le veo un poco perdido. Me parece un buen entrenador. A mí Antonio Conte, siempre lo he comentado, me parece un muy buen entrenador. Quizá demasiado encasillado en esa idea táctica de los tres centrales. Le cuesta salir de ella. Es verdad que a veces sale, obviamente, porque no le queda otra. Pero debería abrir un poco el libreto, pero sí, me parece un muy buen entrenador. Lo que pasa es que ahora le veo un poco desbordado. Creo que está bastante sobrepasado y creo que es de esas personas que cuando va a morir quiere hacerlo matando. Entonces, Antonio Conte, yo creo que se ha visto un poco acorralado y ha decidido pegar la rajada del siglo, decir o lo que siente o lo que piensa o lo que le daba la real gana. Bueno, estoy muy a favor de que una persona diga lo que piensa o lo que siente, pero no siempre. Yo creo que hay momentos en los que tienes que saber dónde estás, a quién te debes, quién te paga o quién no te paga. Pero vamos, quién está contigo, quién es tu familia o quién es tu familia política. Bueno, me estáis entendiendo, tu familia futbolística, tal. Y hay veces que no se puede decir lo que uno piensa. Antonio Conte, repito, me parece un buen entrenador que necesita actualizar un poquito el libreto y que se ha visto un poco acorralado y la solución ha sido rajar contra todo y contra todos. Esa manera a mí no me gusta, me gusta la gente sincera, pero no la gente que es incendiaria. Y aquí Antonio Conte ha sido bastante incendiario y considero que ha sido un desbarre importante y que es el típico desbarre que luego a él le puede hacer daño porque todas estas cosas, el resto de clubes, sobre todo de superélite, las estudian mucho antes de hacer un fichaje. Antonio Conte seguirá entrenando muchos años porque es un gran entrenador, pero a lo mejor algún club de élite que esté buscando un entrenador para un proyecto muy específico, se lo piensa dos veces porque ya sabe que Antonio Conte, si le vienen maldadas, te puede dejar eso patas arriba. Siguiente pregunta. Hugo Reinhard, pregunta ciencia ficción parte 6. Fernando Aloso es el pedri de la Fórmula 1, visto que tiene todo el tinglado de la presa a su favor y no hace nada, o nadie mejor, hace años. Hugo, te pongo esta pregunta porque eres bastante constante en el canal, siempre estás ahí aportando tu granito de arena y me hacen gracia tus preguntas de ciencia ficción, pero al nano no se le toca, eh. Con el nano no se puede, no, eh. Hugo, Hugo, deja tu like, por cierto, Hugo, por favor, que esto no puede ser. Eh, no. Pedri no va a ser ni la mitad de la mitad exitoso que Fernando Aloso, por mucho que sean carreras diferentes, o sea, ya le gustaría a Pedri. Fernando Aloso es un bicampeón del mundo en un mundo muy complicado en el que muchas veces cuenta más la máquina, bueno, casi siempre cuenta más la máquina que el piloto, o sea, el ser humano es importante, pero si tienes una máquina que puede arrasar, arrasas. Es verdad que ha tenido coches inferiores, Fernando Aloso, y aún así ha conseguido resultados. Por ejemplo, no considero yo que cuando ganó el doble campeonato del mundo con Renault, Renault tuviera la diferencia de coche que tiene, por ejemplo, ahora Red Bull. Y me explico. Para mí Renault en aquellos años era el mejor coche de la parrilla, seguramente, ¿no? Y seguramente llegó incluso a superar a Ferrari en ese sentido, pero no existía la diferencia que existe, por ejemplo, ahora en los años en los que Red Bull está muy por encima del resto y se ve, ¿no? Entonces yo creo que ahí Aloso sí que supo sacarle el máximo partido a la máquina en ese aspecto. Este año está siendo tercero, de momento, con un Aston Martin, que para mí tampoco es el segundo mejor coche de la parrilla, aunque es verdad que está años luz de Red Bull. Y sí, hombre, tiene un entorno muy favorable Fernando Alonso, pero también porque ha sido uno de los mejores deportistas de la historia de España, al menos para mí. Y contestando otra vez a tu pregunta, no. No es el nuevo Pedri, y Pedri no es el nuevo Alonso, y Pedri nunca va a llegarle ni a la suela de las botas o de los playeros o de lo que sea al señor Fernando Alonso Díaz, bicampeón del mundo, y que está a puntito de lograr su victoria número 33 en la Fórmula 1. Que sea la última vez, ¿eh, Hugo? La última, no te permito más. Siguiente pregunta. Gonzalo Parago. Buenísimas tardes, Don Jorge, mi pregunta de esta semana creo que te va a gustar, porque además he leído por Twitter que es un jugador que te gusta. ¿Qué te parece? Gabri Veiga. Vale 40 millones, debería meterse al Real Madrid. Un abrazo y feliz semana. Bueno, esto lo comentamos ayer en el directo de este jueves. Pues, evidentemente, la prioridad del Real Madrid, por lo que parece, es Jude Bellingham. En ese barco sí que estamos todos subidos. Ya sabéis que no soy muy partida del tema de rumores, pero prensa extranjera, prensa española, toda la prensa en general, habla de que Bellingham es un objetivo real para el equipo blanco, pero está muy fuera de alcance a nivel económico. 150 millones a mí me parece una barbaridad, y no me lo gastaría. Y mira que Bellingham me parece bueno, que es que es buenísimo. Pero si Bellingham se sigue yendo de madre, y luego el salario se va de madre, y te aparece una opción como la de Gabri Veiga, pues hombre, Gabri Veiga tiene una cláusula, creo, de 40 millones de euros, o sea que es correcta la cifra que has dado. Y ya sabéis que yo para el tema del fútbol español soy bastante crítico, y de hecho, no suelo regalarle los oídos, como se suele decir aquí, a jugadores por el hecho de ser españoles, todo lo contrario. Yo he defendido aquí que el Madrid no tiene por qué tener jugadores españoles si son jugadores que no dan la talla, que es que no los necesito para nada, ¿no? Cuando critican a Madrid por no tener españoles en el once y tal, Gabri Veiga me parece un jugador muy especial. Lo tengo que decir. En el mes de agosto, de las primeras jornadas de liga, y el chico que acaba casi de debutar, no sé por qué ya me entró por los ojos. Es un jugador para el centro del campo, que puede jugar en casi cualquier perfil, que además tiene mucho gol, y tiene un disparo fantástico desde fuera. Es un jugador muy especial, tiene un talento diferente. Es un jugador que, repito, te entra por los ojos. Yo sé que la liga española es una basura, porque es una basura, pero si tenéis la oportunidad de ver el partido del Celta, que yo al final, pues por los meses que ha estado el Celta luchando ahí por evitar el descenso, que es el objetivo del Valladolid, pues me he visto unos cuantos. Este chico es una barbaridad. Que este chico lo ves y disfrutas viéndolo. A mí me encantaría, por supuesto, para un equipo como el Madrid. Quizá no de impacto inmediato, porque es un chaval muy joven y acaba de entrar en primera división y tal, pero sí que sería una opción de, yo qué sé, te lo fichas y ya luego verías si lo dejas cedido un año más en el Celta o apuestas ya por él directamente. Quizá mi visión de todo esto es, yo lo ficharía, porque 40 millones creo que es bastante asumible, y lo dejaría un añito más en el Celta. Pero vamos, no soy objetivo, porque Gabriel Vega es un jugador que me vuelve loco desde el primer día que le vi. Fue un flechazo, me pareció una maravilla de jugador y creo que lo tiene todo para ser uno de los mejores centrocampistas de su generación. Siguiente pregunta. Daniel Barrio Casado. Buenos días, Quillo Carac, enhorabuena por la calidad de tu contenido. Mis preguntas, ojo que son varias, eh, cuidado. ¿Quién está ocupando el puesto de Negreira en el CTA en la actualidad? ¿Crees que se terminarán investigando los chanchullos actuales con los arbitrajes? Gracias, Quillo, y saludos a la heredera. Bueno, para contestar esta pregunta, la primera parte te la contesto dejándoos aquí una imagen de la misma página web de la Federación Española de Fútbol, para que no haya dudas. En la parte de vicepresidentes, recordad que Negreira era el segundo vicepresidente, o el vicepresidente, como queráis ver, el segundo de los árbitros, quería decir, el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros durante los años en los que se destapó el escándalo del Barça-Gate y demás. Bueno, pues en este momento los vicepresidentes del Comité Técnico de Árbitros son Xavier Moreno Delgado, Bernardino González Vázquez y Vicente Lizondo Cortés. Evidentemente, todos ellos ex-árbitros. Y luego en la segunda parte, digo, esto conviene saberlo porque a lo mejor entre 20 años te dicen que Lizondo Cortés, yo qué sé, por citar a uno de los tres, era un florero y que no lo conocía nadie. Pues sí que les conocen, les conocen de sobra. Y luego la otra parte de la pregunta, pues no sé hasta dónde va a llegar la investigación. Evidentemente, al final la investigación va a depender también mucho de lo que se vayan encontrando por el camino. Porque si se van encontrando pistas que les vayan conduciendo también a años posteriores a este tema del Barça-Gate, es decir, se supone que esto, la relación contractual de Negreira o la relación de Negreira con el Barcelona acabó hace unos 5 o 6 años, pero si durante ese tiempo encuentran pistas que les lleva hasta 2020, 2021, 2022, ya no por el Barça, sino por cualquier relación de Negreira con cualquier equipo de la actualidad o árbitros o lo que sea, pues evidentemente se seguirán investigando hasta donde llegue. Yo creo que ya una vez tramitido, o sea, una vez aceptado el trámite y llevado a manos de la justicia, aquí van a intentar llegar hasta el final y hasta el final es hasta el final. Salpique a quien salpique y con nombre y apellidos salga quien tenga que salir. Así que no sé si con pistas o sin pistas, con investigación, sin investigación, habrá pasado algo en 2022, 2023, pero si encuentran alguna relación, desde luego que van a ir hasta el final. No tengas ninguna duda. Siguiente pregunta. ¿Cómo complicáis aquí las preguntas? Me gusta, me gusta cuando las buscáis enrevesadas, la verdad. Daniel Castillo, después de escuchar a la porquerá cuando dijo que están queriéndose quedar con el Barça, por lo que sea. ¿Crees que él está preparando la cama para cuando los hagan Sociedad Anónima y él diga, se los dije y aproveche eso para ser el CEO? Un poco elaborada la pregunta, pero seguro es más sencillo que tener una heredera de semejante estirpe y majestad. Saludos desde Ecuador. Cuando vengan a Ecuador, vayan a Galápagos y después me agradecen. Ya no se ha hecho hasta la labor turística de turno. Lo que está viniendo a preguntar es que si Laporta está preparando el terreno para, en el caso de que el Barça se convierta en Sociedad Anónima Deportiva, pues luego él pueda ser nombrado CEO y seguir ahí en la institución. Es un poco rebuscado, pero podría ser perfectamente. O sea, Laporta es el presidente de Barcelona, es una persona muy, muy, muy culé, nunca ha ocultado. Más allá de que sea un populista de manual y que para mí es el peor presidente junto con Bartomeu que he visto en mi vida, es un culé. Pero es un culé de estos de sangre caliente y tal. Entonces, seguro que aunque el Barça se convierta en Sociedad Anónima Deportiva, que va a camino de ello, pues a él le gustaría seguir en el organigrama. Que está preparando todo el terreno, hombre. Yo creo que hay otras formas de preparar el terreno para convertirte en CEO que no dar aquí, protagonizar berrinches por, ay, me están quitando el Barça, tal. Yo creo que hay otras maneras, pero que si el Barça se convierte en Sociedad Anónima Deportiva, a Laporta le verías de CEO, pues podría ser. Y yo creo que le he encantado porque por lo menos seguiría en el organigrama del club de su vida. Pero vamos, que se busque otra fórmula, porque si esa es la fórmula que está buscando, a mí lo de los berrinches y las pataletas, para mi hija que tiene 14 meses, bien. Para un hombre con pelo en pecho, como se suele decir, y ya tiene sus años, está bien entradito en años, yo creo que es un poco ridículo, la verdad. Siguiente pregunta. Carlos García, ¿podría dejar la UEFA sin sanción al Barcelona a cambio de que se vaya de la Superliga? Está muy bien tirada, ¿eh? Hombre, creo que no. Creo que no. Creo que no son vasos comunicantes, ¿eh? De hecho, lo he comentado esta mañana en el canal de Iñaki, ahí en Twitch, aprovechando. Había leído esta pregunta antes y la he llevado a colación al canal de Twitch de Iñaki en Google y tal, y lo hemos comentado y yo creo que coincidimos. No son vasos comunicantes. O sea, no hay conexión. Quiero decir, al final Ceferin aquí está ante una oportunidad casi única de demostrar que la UEFA es un organismo limpio, que cree en el Fair Play y en el que, por supuesto, van a intentar hacer bien las cosas y no tiene cabida nadie que las haga de manera incorrecta o que se beneficie de ciertas irregularidades. Entonces, aquí yo creo que Ceferin no piensa ni en la Superliga. Bueno, me parecería ya histórico. Ya estaríamos... O sea, ya sería escándalo sobre escándalo. ¿Te imaginas? Oye, mira, tenemos el Barça-Gate y ahora tenemos que la UEFA perdona al Barça porque así el Barça, si se va de la Superliga, no sé qué. Yo creo que ahí no, básicamente porque Ceferin estaría dinamitando la UEFA. O sea, estaría haciendo estaría la UEFA por los aires porque, claro, te imagínate. Oye, mira, que al Barça no lo vamos a sancionar. No te lo van a comentar así, obviamente, porque ha renunciado a la Superliga y te dirá de los otros clubes. Ya, ¿y qué pasa? Yo también renuncié a la Superliga en su momento y no sé qué tal. No creo que tenga nada que ver. Yo creo que Ceferin va a intentar que la UEFA quede como un organismo limpio. No quiere problemas en la UEFA. No quiere clubes que puedan levantarse ciertas suspicacias. Va a intentar investigar todo hasta el final. Y si él considera, después de hacer la investigación pertinente y demás, que el Barça ha cometido alguna irregularidad, yo creo que le va a castigar. ¿Con qué castigo? No tengo ni idea. Pero que le van a castigar y que ni Superliga, ni acuerdos, ni nada, nada. Aquí, Ceferin, yo creo que, como bien decía Iñaki en esta conversación que os digo, se le ha encontrado como un caramelo en la puerta de un colegio. Se ha encontrado con una oportunidad única de decir, mira, la UEFA hace así las cosas y no tienen cabida los clubes, las personas, las entidades, etcétera, que vayan en contra del reglamento y sentar un precedente bastante potente. Ya veremos cómo acaba todo, porque, repito, tienen que hacer una investigación interna. Después de la investigación, a ver qué saca la UEFA de todo esto. Siguiente pregunta. Black 1 Star. Hola, Killo, ¿cómo estás? Espero que bien. Mi pregunta es esta. ¿Piensas que en el futuro de los esports sean un negocio de gran impacto al estilo fútbol y básquet? Si es así, ¿tú crees que el Madrid se adentrará más dentro de este mercado en el futuro? Porque en la actualidad no veo que tengan gran interés en este sector competitivo. Hombre, los esports, bueno, los esports es videojuegos, pero a nivel súper competitivo. O sea, FIFA y otro tipo de juegos llevados a la competición de élite, los mejores jugadores de cada sector jugando competiciones, tal. Es bastante seguido, es muy, muy, muy seguido. Cuenta con muchos fans, equipos ya profesionales, tal. Pero no, no creo que llegue al nivel del fútbol, del baloncesto, pues, ¿por qué no? Estamos hablando de deportes de superélite, o bueno, deportes que una vez llegados a la superélite tienen millones de seguidores en todo el mundo desde hace muchos años, pero no seguidores que se meten en una pantalla en Twitch a disfrutar esto, no, no. Gente que se gasta muchísimo dinero para seguirlos, gente que se gasta una pasta en el abono de su equipo, que se gasta un pastizal para acompañar a este equipo a no sé dónde, a no sé cuál. Entonces creo que es totalmente diferente. Yo sigo pensando que el fútbol de España se está muriendo poco a poco y está muy mal gestionado, pero no va a haber nada como el fútbol. Esa es mi sensación, ¿eh? Última pregunta. Valrog70. Me he fijado en la presentación de notas a los jugadores. Asensio tiene un 2 y Hazard un 3. ¿Casualidad? O mala leche. Un saludo desde RD, que supongo que será República Dominicana. Pues casualidad. Ya os digo que casualidad porque esto, bueno, lo puedo contar, no pasa nada. El tema de las entradillas para los vídeos. En plan, cada uno tiene, cada sección tiene el suyo, ¿no? Sección de portadas tiene el suyo, vídeo de notas, el saludo de suscriptores, tal. Se lo encargué a uno de los suscriptores, Dronge, que es un veteranísimo del canal, que siempre me ha ayudado en todo y además con una eficacia y con un nivel que, para mí, a mi modo de ver, es bastante alto. Creo que ha hecho un trabajo excelente. Y con el vídeo de notas yo le pedí, pues eso, algo más o menos parecido, ¿no? Oye, jugadores con notitas por ahí, que vayan bailando, tal. Y poder presentarlo así. Y evidentemente él dijo, voy a poner los nombres. Y ya te digo que fue totalmente al azar. No porque yo le dijera, oye, ponle un 2 a Asensio y un 3 a Hazard, ni muchísimo menos. Porque de hecho Asensio creo que nunca ha tenido un 2 y casi ni siquiera un 3 en el canal. De hecho, tiene bastantes más aprobados que suspenso. Así que ya digo que fue algo totalmente aleatorio y que no se debe a una línea editorial. Aquí no somos mundo deportivo, caballero. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.